Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el Oncidium carbón. Es un híbrido de Oncidium varicosum y otros Oncidium de origen brasilero, del sur del Brasil. Son plantas epífitas y litófitas que se encuentran en alturas alrededor de los 1000-1200 metros, con unas altas humedades. Por esta razón, aquí encerré estas plantas. Yo estoy aquí ubicado en un invernadero de tierra caliente, donde tengo temperaturas altas de 30 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados. Pero estos Oncidium los tengo tapados completamente con plástico, con unos microaspersores, los cuales prendo diariamente para aumentar la humedad relativa. Estas plantas las puse aquí hace muy poco y como podemos ver, tenemos una cantidad de flores que realmente demuestran que este híbrido está feliz donde lo coloqué. Es tan así que aquí les quiero mostrar esta planta de este Oncidium carbón. Yo nunca en mi vida había visto unas hojas de este tamaño y una diferencia de bulbos de este anterior con este nuevo tan espectacular que me está diciendo a mí que estas plantas encontraron su lugar en este hábitat que les di y por eso los quiero mostrar para que ustedes estén buscando siempre cuál es el hábitat ideal de cada especie para que logren tener plantas de buena calidad. Cuando yo veo este cultivo con estos resultados, inmediatamente pienso en todo mi invernadero, hacerle ensayos con mucho más especies que las cuales pienso yo podría mejorar mucho y posteriormente les estaré mostrando resultados a ver si con otros géneros que los cuales quiero hacer, estos ensayos me va a ir igual de bien. Estas plantas están sembradas únicamente en piedra, como lo podemos ver aquí, un medio pequeño porque son plantas de alta humedad y son plantas las cuales se riegan una vez diaria, un poquito, y con esto hemos logrado lo que están viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!